¡Suscríbete! 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 Santa Cruz de Isapán, 100% cóndor. Vámonos hasta la victoria, siempre ya llegaron los terquitos. Nachis, mucho ruso, changas, cabezas, verdes. 40 rolas, Rodri, el guasón y toda la vaga. ¿Cuáles terquitos? ¿Los que cooperan o los que no cooperan? ¡Suéltala! ¡Azá para el hermano Pichardo! ¡Para Sonido Fantasy! ¡Desde San Lorencito de Buenaventura! ¡Azá bailando el Pacheco, míralo! ¡Y su niña! ¡Porque es un niña, mírala! ¡De nuevo en la pantalla! ¡Esta noche! ¡Aguinza! ¡Azá para la familia Saldívar! ¡Azá para el famoso Kilos al Cielo! ¡Oé! ¡Azá para el famoso Kilos al Cielo! ¡Azá para la familia Saldívar! ¡Azá para la familia Saldívar! ¡Suscríbete al canal!